Amiguitos, amiguitas, muy buenos días, aquí viniendo les ha compartido un día más nuestras aventuras con mis hijos, aquí llémonos nuevamente a las lagunas de Mojanda, pero por otro lado, ahora nos vamos por acá, por mi barrio, Coyagal. Así que espero que les guste nuestro recorrido, les pido mil disculpas por el sonido que va a haber, porque estamos yéndonos en las motos, y también el sonido del viento, que no se va a poder evitar. Ya pasamos del pueblo de donde nosotros somos. Ahora estamos subiendo hacia las montañas, hacia arriba. Les voy a grabar no todo el recorrido, porque seguramente que nos demoramos solo en subir, nos demoramos más de una hora, pero pienso yo. Así que les voy a grabar solamente lo más importante, por ahí va mi hija, con mi pequeño, la moto que va adelante, si no sé quién será. A mi nena la especial no le trajimos, porque está haciendo mucho sol. Ya estamos acá arriba. Ya estamos acá. Como se pueden dar cuenta, todo está seco, el verano también por acá arriba fue muy fuerte, y ahorita los cebranos se están preparando para las nuevas siembras. Ya estamos acá arriba. Y ahí llegamos al pueblito. Ahí tenemos al frente el 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 pueblito. Aquí nos miramos. Aquí ya se ve a otro pueblo. Miren para allá. Ahí tenemos al frente el pueblito. 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 Y mis hijos se quedaron allá. Y mis hijos se quedaron allá. Ahí están. El cielo está despejado en la parte de acá. Pero acá miren. Parece que a donde nos vamos está lloviendo. Perdón. Ya vamos a ver. Aquí hay un perrito. ¿Qué dices? Todos los costales que pasamos viendo ahí. O sea, esos costales son de abono para abonar los terrenos. Para sembrar el maíz. Todo esto siembran maíz. Todo, todo, todo acá arriba siembran maíz. Y zambos, habitas. Sí siembran por acá arriba. Aquí ya se ven caballos. Porque cargan... Los costales a veces cargan caballos. Esa es una forma de trabajar aquí. Ya llega mi transporte. Ya me toca subir. Y saquen la lengua. Por favor lleven. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! Ya estamos más acá, donde ya empezó a hacer mucho frío, frío. Seguimos bien. Vean las flores de los tachos. 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 Ya estamos bien acá arriba. Miren lo que hay aquí. Miren esta cabaña que bonita, vean. Aquí hay una Y. Miren, una T, digamos. La una se va para allá y la otra viene para acá. Nosotros tenemos que irnos por acá. Así que nos estábamos, nos perdimos un ratito, porque no conocemos. Miren una flor. Ahí ha habido un montón de muras. Ahí sí ha habido bastantes muras. Miren esta flor. Qué linda. Sale de la mata de arriba. Miren esa flor de ahí. Qué lindas flores. Enes, entonces... Eléctrajo. Qué lindas flores. Eléctrajo. Miren. Enseñor. Con las flores. Eléctrajo. Tienen. Eléctrajo. Tiene. Eléctrajo. 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 Miren lo profundo que es por adentro Por ahí hay un montón de bromelias Por ahí hay un montón de orquídeas Muchas orquídeas pero han dejado de florecer Muchos delechos Miren amiguitos Hicimos una parada por aquí para ver los mortiños Es una fruta pequeñita que se incrementa a la colada morada Es típico, la colada es típico hoy en día Justo para afinados Y los vemos que están tiernos Así que como pueden imaginarse, miren como está el cielo Está nublado y está haciendo mucho frío Típico mucho frío No, 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 no ¡Ay! Así que no encontramos los mortiños Están muy tiernos Nos vamos sin mortiños No, 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 justamente veníamos A veces encontrábamos mortiños y para irnos a las lagunas ese es nuestro itinerario y en las más de los mortiños nos vamos a las lagunas miren amiguitos estas bromelias como han sabido hacer las flores vean como hacen ellas también son rojas y hacen unas flores rojas hermosas de donde estoy que no les veo vean ve que lindas quiero una bromelia me voy a llevar, me voy a robar miren donde estoy estos son los mortiños hemos cogido dos altos están los mortiños no sé si les puedo hacer ver ahí no sé dónde están ahí están vean ahí están pero están bien altos es una fruta agriecita miren a mi hijo dónde está vean ahí está mi hijo subido allá arriba mi hijo está cogiendo los los mortiños mientras yo les muestro esta esta es una orquídea miren va a florecer aquí hay unas matitas bien bonitas vean estos colores por aquí vi una una rastrera una planta rastrera miren miren qué bonita desde arriba viene vean me robaron un pedacito de esta pero es que no se ha de dar donde mí esta es de mucho frío claro que hace frío donde mí pero no sé si de no sé si se de miren las orquídeas vean vean están pegadas en dónde en las piedras vean o sea si a esta le pongo creo que me voy a llevar le pongo en un palito ella se da muy bien a la piedra lanza miren aquí me saqué una orquídea si miren ahí les hago verde más cerca las florecitas de las bromelias vean vean qué lindas aquí cerquita a mí tengo una vean vean que es gigante pero estoy entre que sí y que no si me cojo para llevarme a mi jardín o no ya voy a ver si es que me decido miren los mortiños como están de verdes todavía están verdecitos miren están tiernitos unos vean aquí hay unas plantitas miren como arete de reina vean vean ay no sé si le alcanzan a ver estoy muy pequeña acerquémosles miren como modo de arete de reina pero no sé qué será más lo que me tuerzo el cuello y miren acá arriba ha habido más cerquita de mí ya aquí en esta esta parte de aquí hay un montón de orquídeas vean todo esas son orquídeas unas están por abrir otras ya han abierto miren todito esto hay orquídeas orquídeas y estas plantitas que les digo que parecen un garrete de reina miren amiguitos estábamos acá arriba empezó a caer granizo vean nos dio la cabeza las motos miren dónde quedaron miren amiguitos qué bolísimas todito eso blanco que está ahí eso es granizo vean amiguitos no te metas en la boca parece que va a seguir cayendo más métete para acá y todavía no hemos llegado a las a las lagunas al lugar que vamos a llegar no hemos llegado a nuestro destino en el casco se llenó de granizo miren amiguitos ahorita recién va a llover vean ahí está formándose ya gotas de agua mezclado con granizo miren sigue lloviendo más y caen gotas de agua ya está cayendo agua y también hielo es la una de la tarde vamos a seguir nuestro camino porque si no nos cogemos la lluvia y nos falta todavía bastante el recorrido amiguitos amiguitas nos tocó regresarnos estamos regresándonos ya no llegamos al punto que éramos de llegar porque nos llovió nos mojamos de asiento a punta hasta donde porque no trajimos ponchos no pensamos que estaba lloviendo nos llovió y nos cayó otra vez granizo miren como está la temporada miren como corre el agua miren mis hijos como están estilando hasta donde vamos un acú nos 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 Gracias.